Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo ya he dicho que para mí programar por bloque no es programar. Entonces, voy a hacer un par de programillas. Se supone que ya hemos visto las tres estructuras de programación principales y ahora voy a jugar un poco con la micro-i. No sé lo que voy a hacer, pero tengo tantos proyectos aquí que yo puedo. Abrí el libro este y decía, vamos a ver, ¿qué hago hoy con mi micro-i? Robótica educativa, domótica fácil, domótica no. Robótica educativa, a ver. Esto ya está antiguo porque el editor está más chulo, ¿vale? Pon aquí. Venga, Python Editor. Y lo bueno, porque antes había otro editor, lo bueno, lo que a mí me gusta, voy a hacer dos cosas. La voy a hacer corriendo, si os da tiempo bien, si no la hacéis en casa. Lo que a mí me gusta de esto para que la gente aprenda es que tiene los bloques como aquí al lado, ¿vale? Entonces tú lo puedes usar. Si yo quisiera hacer un sensor de temperatura que cuando pasara el sensor de temperatura se encendiera automáticamente el aire, solo tendría que poner lógica. If, else, lo arrastro aquí y pongo temp, variable temperatura, igual a, ¿de dónde saco la temperatura? No lo sé, lo voy a buscar. Display, buttons, loop, logic, comments, math, list, functions, radio, temperature. Y aquí pone display scroll, yo no quiero display scroll, yo quiero la temperatura que me da la placa. Y ya está. Este lomo eso, igual, igual, igual. Ahora, si la temperatura es mayor, ¿a partir de qué temperatura ponemos el aire? Venga, 21. Ponemos el aire. ¿Cómo señalamos que hemos puesto el aire? Pues, por ejemplo, ponemos un dibujo en la pantalla. ¿Qué dibujo? Bueno, pues, con esto dibujamos un... Dibujamos, ¿qué dibujamos? Un sol. Sí, porque hace calor. El Elif a mí no me interesa. Y si no, aquí me puedo aprovechar de que tengo... A ver, ¿cuántas imágenes tengo? Imagen. Voy a poner un... Un pato. Usted tiene que dibujarlo. ¿Cómo se dibuja un... Todo lo demás a mí no me interesa. ¿Cómo se llama? Un copito de nieve. Voy a hacer esto, me va a salir una papa frita, pero bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ch, 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 ch. Ch, ch, ch. Perdona. ¿La que esté hablando se puede callar la boca? Gracias. Es que estoy grabando y me molesta porque estoy trabajando. Si tú no quieres trabajar, te callas, pero me dejas a mí trabajar. ¿Vale? Ya está bien. Venga. Esto es lo que me ha salido a mí porque la temperatura la he puesto en 21. Frío, calor. Frío, me ha salido el dibujo así, calor. Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Lo guardáis y me lo mandáis. Guardad. Sensor de temperatura. Y ya la activación del otro hay que enchufar algo, pero ya aprenderemos a enchufar algo. Quiero hacer uno nuevo. Me voy aquí. Python Editor. Y voy a hacer lo típico. Cuenta atrás. ¿Cómo hago una cuenta atrás? Viene el código. Loop. For in range. For in range me vale. Debería valerme. Pero no sé qué range tengo que poner para que cuente para atrás. Yo creo que si pongo 10, 0, menos 1, se lo traga. Pero no me acuerdo ahora mismo. Si no lo busco, no tengo ningún problema. Display, scroll y pon el número. Y cuando haya terminado, no creo que me ponga nada. Creo que empiece otra vez. Pausa. ¿Dónde está la pausa? No sé dónde está. Me voy aquí a buscar. Pon aquí pausa. Speech, no. Delay. Apuesto pausa. Sleep. Uno. No. Milisegundos. Sleep me. Voy a ver si funciona. Diez. Pues esto tarda mucho, ¿eh? Nueve. Pues ya tenéis los dos. A ver, lo que pasa tiempo a seis, si no esto se queda grabado. A ver, lo que pasa tiempo a seis, si no esto se queda grabado. A ver, lo que pasa tiempo a seis, si no esto se queda grabado. A ver, lo que pasa tiempo a seis, si no esto se queda grabado. A ver, lo que pasa tiempo a seis, si no esto se queda grabado. ¡Gracias!